Hola, hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar cómo podemos enviar y recibir nuestros correos electrónicos en Gmail y en Outlook. Iniciamos con nuestra plataforma de Gmail. Lo primero que vamos a encontrar en la parte superior es una lupa donde tú puedes buscar correos que te hayan enviado. Tenemos el ícono de configuración, el indicador de aplicaciones y también el ícono de tu perfil donde puedes realizar configuraciones de privacidad, entre otras. Hacia el lado izquierdo tenemos el botón de redactar un nuevo correo, los mensajes recibidos, mensajes destacados, mensajes que tú hayas pospuesto, enviados. En más vamos a encontrar correos importantes, chats, correos programados, borradores y también tenemos los correos de SPA donde proporcionamos nuestro correo para hacer uso de plataformas y nos piden verificar algún código. En el caso de no tenerlo en nuestra bandeja de entrada, podemos revisar nuestra carpeta de SPA. En nuestra bandeja de entrada nos pueden llegar correos de nuestra universidad, de nuestro trabajo o también personales. Vamos a revisar cómo podemos hacer filtro de estos correos. Vamos a dar clic en la casilla del correo y en la parte superior tenemos estos íconos. Si lo deseamos archivar, marcar como spam, eliminar, marcar como leído, posponer, añadir a tareas. Si deseamos moverlo de carpeta y el elemento que vamos a revisar son las etiquetas. Con las etiquetas tú puedes añadir etiquetas a cada uno de tus correos que te vayan llegando. Damos clic en etiquetas y podemos establecer etiquetas propias. En este caso voy a establecer universidad. Doy clic en crear etiqueta. Aquí tengo el nombre de universidad y doy clic en crear. Si deseo eliminar esa etiqueta vuelvo a marcar mi correo. Voy a etiquetas, deselecciono las que están marcadas y doy clic en aplicar. Ya no tengo la etiqueta, ¿verdad? Si tú tienes correos de ofertas laborales puedes generar una etiqueta que se llame ofertas laborales y cuando desees hacer una búsqueda de todas tus ofertas en la parte superior vamos a escribir el nombre de la etiqueta. En este caso voy a escribir universidad y de esta manera puedo revisar los correos a los cuales les asigne la etiqueta. Vamos a revisar ahora la plataforma de Outlook. En la parte superior tenemos la lupa para buscar correos. También tenemos la opción de vaciar carpeta, marcar todos como leídos. En la parte izquierda la bandeja de entrada donde estarán los correos que vamos a recibir. En elementos enviados, los correos que tú has enviado. Tenemos la carpeta de borradores, elementos eliminados, archivos, también correo no deseado. Para agregar etiquetas en Outlook vamos a dar clic en el correo. Aquí lo tenemos seleccionado. En la parte superior damos clic en categorizar y podemos añadir etiquetas de color o crear una nueva categoría. Voy a seleccionar la categoría azul. De esta manera tú puedes agregar un color para los correos de estudio, otro color para correos personales y otro color para correos laborales. Y en la parte superior, si deseamos hacer el filtro, escribimos el nombre de la categoría. Y listo, ya tengo filtrados mis correos con la categoría azul. Ahora vamos a revisar unas recomendaciones al momento de que tú envíes correos para ofertas laborales. Y observaremos un campo de para donde tú puedes escribir el correo del destinatario y si visualizamos hacia la parte izquierda tenemos la opción de CCO. Esta opción te permite enviar copias de un correo electrónico a otros destinatarios, además de los principales a los cuales va a dirigir. De esta manera, quien reciba el correo electrónico no va a saber que has enviado el mismo a otros destinatarios. Una vez hayamos establecido los correos en CCO, vamos a escribir un asunto. En este caso tendremos una oferta laboral similar para que el mensaje o el cuerpo del correo electrónico no cambie dependiendo al cargo. Para que el mensaje del cuerpo del correo electrónico sea similar a todos los destinatarios. Iniciamos con un saludo. En esta parte recomendamos escribir un mensaje donde describas el interés en el cargo. En el siguiente párrafo vamos a escribir el siguiente mensaje. Adjunto mi hoja de vida, gracias por su atención. U otro que tú consideres pertinente para la despedida. En la parte inferior podemos observar que he agregado mi hoja de vida pero en formato Word. Esto no se recomienda ya que los empleadores al visualizar la hoja de vida pueda que el formato cambie un poco. Así que se recomienda que subas tu hoja de vida en formato PDF. ¿Recuerdas que en Canva ya realizamos este ejercicio? Pues te invitamos a que en este correo adjuntes tu hoja de vida que realizaste en la plataforma. En el archivo puedes agregar tu nombre para que de esta manera sepan de quién es esa hoja de vida. Este proceso de los correos es similar en audio. Una vez tengas los destinatarios, el asunto, un saludo, el cuerpo del correo electrónico, tu hoja de vida, vamos a dar clic en enviar. Y listo, eso es todo por esta temática. Recuerda estas recomendaciones al momento de enviar un correo electrónico o también al momento de recibir. Hasta la próxima.